Y lo que nos trae el amigo Jesús Cruz, ahí lo vemos, situada toda la comparsa, en torno a media luna, ocupando todo el escenario. Una de las posiciones clásicas también de muchas agrupaciones en su presentación. Vemos uno de las puntas con el pendón, ambas puntas llegan al pendón. Mi pequeña patria. Y un decorado de las morellitas que podrían ser la caleta quizás. Sí, Santa Catalina y San Sebastián. Y la luna llena. Van el tipo de estilo como basado en la película del patriota, pero ha bastado a lo que es nuestra patria, Cavi. Por la libertad, por la libertad vengo a luchar de esta mi patria. Y a defender a mi ciudad, que era la caleta, dice el alma, porque tu bandera es mi santo y es mi señal. Cariño, tan cerquita y tan negro, no sabes lo que te quiero, igual que a mi propia mares. Ay, mi tierra, de la bici a la beba, pasando por la caleta, recorriendo todo tu calle. Que a la lucha, que era la caleta, y el poliarte y el poliarte de la paleta, me inspiran para cantar este otro año para mi copra. Luché, luché, resistiré, voy a visitar hasta la muerte, hasta la muerte Y a mi plano, descargamos lo nuestro, en Cádiz se muere de verdad Mi vieja patriota, la grava vida, con mi pequeña patria, mi padre chica Con mi pequeña patria, mi padre chica, que si muero por ti Habrá tenido sentido la vida Con su pequeña patria, revivinamos su pequeña patria, Cádiz Y no nos hemos equivocado, este comparso viene con más fuerza, con más afinación Una presentación impactante, muy bonita Y creo, Antonio, que lo que hoy llevamos contadorado es el hijo de Antonio Canto Osorio Taracol Pues sí, que el año pasado fue una parte del coro juvenil Del coro juvenil, que año ya se ha pasado a comparse Y que está claro, que al final tira lo que tira Y le viene la boca del Antonio Canto Además, está ahí, Antonio, está ahí, está en uno de nuestros palcos, aquí casi al lado Viendo a la versión de la comparsa de su ruido Su estreno, su buen comparsa Pues si se cuida tanto como su padre, podemos tener una voz para una pila de años De nuevo te canto mi cari, de nuevo te canto mi tierra Después de un gran baño esperando, aquí regresa tu vida poeta De nuevo se abrieron portinas, de nuevo llega el carnaval De nuevo caí, de mi casa, las cosas de la España Febrero vuelve un año más De caeré mi tirón o cubierto de sal Me dejaré la garganta en mi cantar Siendo patriota, de esta mi patria Me dejo el alma en cada carnaval Pero se han empeñado en criticar mi estilo a mi comparsa Malditos sean esos de los tistas de pueblos que fallan Esto es lo que me ha malo Cantarle a mi caleta, bajo la luna, frente al barneario Seguiré con mi estilo, andando la calle con el corazón Volviendo a un meloquito cuando llego al falla en cada ocasión Que no hay nada más bonito que poder cantarle a tu ritmo Si, lo seguiré cantando Que es la tía que me muera Seguiré perdonando que si te caes, que si te caes Soy la guitarra Hasta la tía que me muera Seguiré perdonando que soy de Cádiz, que soy de Cádiz Soy la guitarra, ¿no? Aquí vemos como Jesús tiene muy claro lo que quiere Y por lo de los de comparsa que él busca Que es cantarle a Cádiz, cantarle al barneario, a la cameta Y a todas esas cositas que sufren entre sí y de nuestra tierra Por ahí le irá bien Porque lo está experimentando en adulto Ahí se están refrescando las gargantas Antes de acometer el segundo de los pasobles También vemos un detalle muy bueno Como la comparsa tira para adelante en el final de los pasobles Y vuelve a traer a su sitio Y si no, no, no se queda adelante Que es un error que cometen muchas agrupaciones Vamos con el segundo de los pasobles Ya va de camino a dudado Arrecha ante la justicia Si sabe lo que aquí le espera Con doce años se enfrenta la vida El amor que unía a su padre Desde hace un tiempo se ha acabado Dentro de él se encuentra en medio Viendo que no existe remedio Sufriendo la separación Como si fuera que a un muñeco Hay que hay que rifar Podría cruzó Y a su padre lucharán Sin darse cuenta De todo el daño Que están haciendo Sobre el joven Chabal Mientras que él respondía A preguntar a zurda Con su inocencia Poniendo fuego El amor de un niño Ante su familia Que hay que ser sin vergüenza Ninguno 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 Segundo, segundo de los pasobles, Carlos Pues otro tema Que se tocó en la tarde Ayer El tema del divorcio Este he tocado un poquito Con más profundidad Ha venido ya A la edad Tengo que entender ya Que estamos entre Si no me equivoco Entre 14 y 17 años Ya casi Estamos hablando de hombres O medio hombres Y entonces pues De plantar las cosas de otra manera Como lo remata Perfectamente Cuando le dice al juez ¿Quién prefiere usted Su madre o su padre? No, yo prefiero los dos Si no Utiliza no la metáfora De que Prefiere morir uno Antes de quedarme Con uno de los dos Yo quiero los dos ¿No? Quiero a mi padre Y a mi madre Igual que dicen los padres Que el hijo No les va a doler Más que otro Pero igual los hijos Les tienen que doler igual A su padre Que a su madre Y lo que estamos viendo Antonio Vuelvo a repetir La diferencia Habrá que pasar La mayor fuerza En la interpretación Que tiene este grupo Ya se están preparando Para el tercero De los pasos dobles Cuando el público Guarda silencio Hoy madre Te escribo Esta carta Desde siempre Una vez que me encuentro Viendo como pasan los días Lleno de pena Y arrepentimiento Hay mares Que yo comiría Nunca los podré comprender Viendo todo lo que tú has sufrido Luchando siempre por tu río Hay mares Ay perdóname Ya tengo cara La de que a nivel De salir Poder volver A estar Contigo allí Recuperando El Tiempo perdido La juventud Que Yo pude Yo vivir Marvita sea la broca La ruina nuestra Vía Por ser un cobarde Hay cuantas lágrimas He derramado Pensando en ti Máres Con todo lo que ha luchado Y los burrejones Para dejar la droga De lado Quiero empezar de nuevo Una nueva vida Olvidar el ayer Volver con mi amigo Y antes de siempre A lo que dejó ver Volver a ser tu niño Ay por Dios te pido Perdóname Perdóname Terminando mi casa Le mando un fuerte beso Hay mares de mi alma Y que mi pronto Y que mi pronto Volver Te abraza Te abraza Una sentida letra De un chico Que se encuentra En un centro De rehabilitación De rehabilitación Y que añora su casa Y añora a empezar Una nueva vida Lejos de ese demonio Que es la droga Y muy bonito Antonio Ese final de paso De ese pellizco Esa repetición Un ritmo puro Eso es el 3x4 Para el que diga Que eso es el 3x4 Que no existe Bueno El que llamamos Lo que llamamos Es ese ritmo Precisamente El de este paso Además La caja lo marca Perfectamente No llega Y van con paz Y no hay ningún momento Que acelere Es una plaqueta Lo que se suele llamar La grabación Es la Para el que le guste El mismo ritmo Llevan los verdiales Por ejemplo Ese es el que lleva El paso del 3x4 Que lleva el 3x4 Vamos con los suplentes Por fin se ha llegado a operar Por fin se ha llegado a operar La Belén Esteban La pobre no tiene ya La cara una beca Según ella ha comentado Y en varias televisiones Que ella está muy contenta Pero aunque eso De seguirá siendo Una que asociensa La operación La ha dado resultado Todo el mundo dice Y ahora está Mamón Se ha retocado La nariz De una mijita Y de los ojos Se ha quitado La forcita Y la bicho Pensa Su amiga La campanario La piezo De una hija Que más fea Que un bromedario Y ha pasado algo Que la ha dejado Descontentado Con Belén Esteban Cali y Chami Que han hablado Unos cuantos empresarios Pa' firmar Contratos Pa' ver si donan Si donan a las olas Solo hacemos bolsas Y hacemos bolsas Mercadona Moriré Defendiendo Tu andera Porque quiero Morir a tu herida Que si muero En la cabeza Rodeado de marquilla Besando tu agua Quieta Arrodiga La aventuría Dios mío De mi vida Que muerte Más bendita Como pueden comprobar Hemos luchado En muchas batallas Todas tardadas Con grandes victorias Hemos vencido En Luxemburgo En Copenhague En Barcelona En Toledo En Buenos Aires Ya tuvimos En Jerez Una batalla Y la perdimos Camino Toro Machanta En el de Quistata Había Toro Por todos lados Toro En los campos Hasta los supermercados Nos tuvimos Con alegría Dejando a los foros Porque machanta Y Paco El mal Llego Acá Dile Siete Toros En la calle Ancha Oye Defendiendo Tu bandera Porque quiero Morir a tu herida Que si muero Vuelo en la caleta Rodeado de marquilla Desando tu agua fiesta Arrodillado en tu orilla Dios mío De mi vida Que muerte La bendita Morir en la caleta Morir en la caleta Dios mío Que muerte La bendita Eso es que yo viví Viví muchos años En la caleta Viví Y utilizarla Pues todo el año entero No solo En el verano Y de nuevo Todos los famosos Toros de la película De concluir presente Con un remate distinto Muy bien Pues muy bien Se está desarrollando El repertorio De esta segunda agrupación De la tarde de hoy La primera Del concurso En la fase semifinal De Rubeniles Se preparan Para Interpretar El poco rin Este grito Es nuevo en el teatro Es de Tusiguares Es nuevo de este año La novedad La novedad La novedad Heredad del programa De tradición Hemos pasado De aquella Esto sí que es Una mal comparsa Estas cosas Que son más en ruinas Nuestras Nos hemos importado Todo Aquí cabe todo Este es un clásico Los clásicos Nunca mueren El ole ole de merida Tú lo escuchaste Todas las grabaciones Antiguas Ese ole 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 No Creo que era un médico El que hacía ese grito Vamos A defender a mi tierra Llega El patriota Defender a los míos Con la libertad Libertad que yo busco Y no lo voy a encontrar Libertad que no quita Lo que puede encontrar Mientras la casualidad A sufrir y a callar Lucharé por mi tierra Me joder el sentimiento Lucharé por mi caer Aunque muera en el intento Dios Que te cosa Es la pitana Dios Que te dure Idealidad Cuando Todo lo que puede llegar De tu bandeja Que Te defender Día hasta el final Porque eres bonita Hay mi cádiz de alma La reina bonita De tanta luz Día De la caja con el precio Pero tú le sientes Como una heroína Esta noche en la puerta Que te está pasando Tiene por qué Tiene por qué Tiene por qué Tiene por qué Porque eres siempre la olvidada La ramera La ramera de carriada Siento la mano y la princesa La ramera de carriada La ramera de carriada Porque ella solo se acuerda De esa niña y su vida De la edad Y aquí se muere de pena La ramera de carriada La ramera de carriada Una fama que llevamos A cualquier parte que vamos Que a mí no me hace gracia Que a mi tierra se la ponga De floa y de payasa Que mi tierra y puente Trabajando de sol a sol Va a sacar Va a sacar su casa adelante Y aquí se muere de pena Yo prometí Defender a esta tierra La ramera por ella Yo lo prometí Y re Ante tu bandera O creando en la caneta Que daría la vida por ti Y soñar Llevarte a la gloria Quitarte todas las penas Que era mía Llevar tu nombre O descudo A mi reina Mi patria chica Y aquí en tu bandera Tu cuerpo de rodilla Yo uné la ley Y es para ser tu patriota Y de constancia De mi sentimiento Leándole al alma Ahorrando ante ti Yo uné la lealtad Y defenderla por siempre Con la libertad Y luchar por lo nuestro Sin descansar Que se pudre mi emple Y no hacemos nada Que hay que luchar Que se marcha Mi gente pueda flamar Y aquí solo preocupa A indaganar Pa' que en el 2012 La gente de mi ciudad Ven a melar Que hay familias Viviendo en la calle Tirar Pero más importante El nuevo hospital Que ayuda A mi celular Necesita Necesita y se muere Aquí no pasa nada ¿Qué culpa tengo yo? De ser de Gabi De sentirte como te siento Quererte como te quiero Gabi de poder sentir tu risa, oír las olas del mar, pasear por la lavera, ya no quiero nada más. Pero hay personas que no entienden el desentimiento, lo que llevo dentro, el querer cantarte cada carnaval, quieren a mi tierra, nada a mi amar, quieren a mi tierra, nada a mi amar, aunque quieran criticarme y derrotarme. Este patriota no se me tirará, este de chota no se tirará, todo lo que va a tocar, ya, ya me toca retirada, y una vento sacada, ya ha llegado mi final. Va, a un cielo lleno estrella, o la luna prisionera, gran cosa de la mar, que no desfeste de la gloria, solo desfeste de Cádiz, como un gaditano mar. Y decirte cuando te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero cada día más. Lucharé, cuando hay votos de fienda, pelearé, con un traje de ofenda, no descansaré, a través de la lucha última que nunca sea Cádiz. Sí, mi nacita de pata, la reina de los mares, de la villa de la puntada, de los reyes del fidero, o pude de Santa María, y tu tío yo donde muero, en mi caliente mierda, el menudo del cuñero, que hace marcha tu Patiota, que hace marcha tu tuve, y te invo a que la ser, yo busco que te quiero, yo busco que te quiero. Pues pasito adelante, como te refería antes, para corresponder los aplausos que están recibiendo por parte de todo el teatro, una muy buena actuación. Con mucha fuerza de este burrito, que tenemos que destacar si el autor de la música así no nos miente, que creemos que es de música original.